Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro primer Meetup del año de 2019 llevo muchas caras nuevas, entonces, que bueno, siempre da gusto ver gente nueva Tenemos muchas caras, son muchas caras, todavía es temprano, son 7 y media yo creo que va a llegar un poquito más de gente, que bueno, repito El día de hoy tenemos, bueno, a ver, como veo muy caras, no les voy a hacer un repaso rápido de que es el Meetup Desde hace ya casi 4 años, realizamos este evento, es un evento que se realiza de forma presencial, mensual Durante los últimos meses hemos realizado este evento ya cada último lunes de mes Es así como nuestro día del evento Generalmente tenemos una o dos presentaciones por evento Y al final del evento, pues tenemos convivencia, tenemos cervezas, tenemos pizza y tenemos networking Y últimamente lo que hemos estado haciendo es además tener mesas de discusión Mesas de discusión que, pues valga, tienen que ver con Ya sea lo expuesto aquí durante las presentaciones o O algún tema de interés que resulte de parte de ustedes Quiere proponer algo y decir, ah, yo quiero que alguien venga a hablar conmigo No sé de microservicios o lo que sea Igual levanta la mano, sugiere su tema Y si alguien más está interesado, pues va a hacer su grupito y se ponen a platicar de eso Es así como funciona esto Este es nuestro primer evento aquí en este espacio Coincidió que se dieron los tiempos, las fechas y los momentos De tal suerte que es nuestro primer evento aquí No sabemos si vamos a regresar aquí, espero que sí Generalmente nuestros eventos los hacemos en central No sé si ubican ustedes el espacio como un fin de central Durante todo el año pasado Si no me recuerdo todos los eventos se realizaron ahí Este Es muy probable, muy seguro que los eventos Subsecuentes también sean en central Pero no descarto que en algún momento Regresemos aquí a este espacio para Ya sea dar otra charla O incluso organizar algún tipo de Taller, algo ya más práctico Entonces el día de hoy tenemos dos presentaciones Una de ellas es a cargo de Israel Toledo De hecho él es un Forma parte de la empresa que Estuvo en contacto con nosotros para Llevar a cabo la realización de este evento Entonces pues nada Le cedo la palabra a Israel y adelante Gracias, buenas noches Bueno, como ya me comentaron Mi nombre es Israel Toledo Soy maestro en ciencias de la computación Por portal Politécnico Y actualmente soy desarrollador de la empresa Clash Vamos a platicar sobre un tema Que seguramente algunos de ustedes ya conocen Es aplicaciones sin servidor En la nube de Amazon Con lenguaje Java Bueno, una aplicación sin servidor Como su nombre lo dice obviamente Es ocupar los servicios de nube Que nos ofrece en este caso Amazon Obviamente hay otros servicios como Google Por ejemplo En este caso vamos a enfocar a Amazon Es una aplicación en la cual nosotros no aprovisionamos Ningún tipo de infraestructura en la nube Sino que dejamos que la administración De la infraestructura donde va a correr el software Sea administrado por el cloud Tiene beneficios Pues sí, tiene beneficios Por ejemplo Ustedes pueden concentrar más en el código En desarrollar código Que en estar pensando en la arquitectura de la solución ¿No? Por ejemplo Hay menos administración Nos tienen que preocupar por Incrementar O cambiar el sistema operativo O cambiar la versión del software O asegurarse que las dependencias funcionen Todo eso está automáticamente administrado Por el cloud también Y ustedes no tienen que administrar los servidores Esto que beneficio tiene Bueno, pues que Si a algunos de ustedes les ha tocado hacer una implementación Es muy complicado muchas veces hacer el cálculo exacto De cuáles son los recursos que van a requerir Para la cantidad de usuarios que van a usar la aplicación Entonces, bueno Ustedes ya no tendrían que calcular esto Se lo dejan a que todo lo calcule En el cloud Les platicaba entonces que En el caso de las aplicaciones sin servidor No se tienen que pagar por La capacidad en aquello de los servidores Esto es Pues todos sabemos que cuando los servidores Trabajan en alguna Aplicación que se consume Mucho durante el día Pero poco durante la noche Todos nos tienen que pagar sin servidor En el caso de las aplicaciones sin servidor Ese tiempo no se paga Únicamente se paga por El tiempo de ejecución del programa Tiene un escalado flexible Esto es Ustedes tampoco tienen que Configurar el balanceador de carga Y la materia de escalamiento Y todo este tipo de cosas Nos tienen que configurar Lo hace de manera automática también el cloud Y es de alta disponibilidad Es decir Puede utilizar otro servicio Que es el CloudFront de Google De Amazon Perdón Para que la aplicación Este disponible en Múltiples puntos de acceso Alrededor del mundo Ahora Esa es la Digamos una Arquitectura básica De lo que sería una aplicación Sin servidor Normalmente Ustedes podrían poner Todos los recursos estáticos En lo que es un bucket De Amazon S3 Los HTML Los JavaScript Las imágenes Todo se pondría ahí Y Se expone como una página web estática Entonces El cliente puede ocupar Puede descargar sus recursos Para visualizar Su front Digamos Esa sería la parte del front Pueden ocupar Cognito User Pool Que es un servicio De Amazon Para Autenticación Y autorización De usuarios Ese Ese servicio Tiene Librerías En JavaScript O En Java O en múltiples lenguajes Para que ustedes puedan Hacer la conexión A Cognito Directamente Desde su aplicación Móvil O de su aplicación Web Y Obtener los tokens De acceso Para los demás servicios De Amazon Por último En lugar de Tener servidores De backend Lo que tendrían Sería Funciones Lambda Y Como Como interfaz Para esas funciones Se crea un API En lo que es El Amazon API Gateway Aquí se pone El DynamoDB De Amazon Como un ejemplo Un servicio Que se puede consumir A través de Lambda Pero realmente A través de Lambda Ustedes tienen acceso A todos los servicios Que les ofrece Amazon Son un montón No sé cuántos son Son muchísimos Bueno a grandes rasgos Así es como más o menos Funcionaría O sea su aplicación Consume los recursos Estáticos Del S3 Obtiene La autorización De Amazon Cognito Y cualquier tipo De procesamiento Que normalmente Iría En el backend En sus servidores De backend Se ejecutaría A través de Las funciones Lambda De Amazon AWS Entonces bueno ¿Cómo lo hacemos Para crear una aplicación Sin servidor A grandes rasgos? Veamos un ejemplo Muy sencillo Muy simple Para que vean así Como que lo más básico De cómo se crea Una aplicación De ese estilo Vamos a hacer Vamos a hacer un Proyecto en Java Se va a crear Una función Lambda Dentro de Amazon AWS Y se va a crear El API Con El AWS Gateway El API Gateway Bueno El API Gateway Es un servicio Que facilita A los desarrolladores Crear un API Y Es realmente Muy sencillo De ocupar Con unos clics Ustedes pueden Crear un API Con las funciones REST Tradicionales Put Post Get El API Ya tiene Automáticamente Un log Ustedes pueden Checar el log De CloudWatch De Amazon Y también Ya tiene ciertas Protecciones Contra algunos tipos Algunos tipos De ataques De hackers Aparte también Sirve para recibir Cualquier cantidad De peticiones No están limitados Por la capacidad De su ancho de banda O de sus servidores De su memoria RAM El API Gateway Tiene capacidad Para recibir Cualquier cantidad De peticiones Y sirve como Una interfaz Para sus Servicios De backend Tiene un caché Hay un servicio De caché Obviamente Para reducir Los costos Para no estar Consumiendo bases De datos O estar Sacando Recursos estáticos Constantemente De los servicios De backend Y aparte Pues como les comentaba Tiene el servicio De CloudWatch Que es el servicio De log Toda la nube De Amazon Entonces El API Gateway Funciona como Interfaz Entre los dispositivos Que se van a conectar Su aplicación Y lo que serían Los servicios de Amazon Puede ser Una aplicación Móvil Una aplicación web Puede ser El internet De las cosas Otro tipo De aplicaciones Con una red privada Y bueno ¿Qué tienen atrás? Pues pueden tener Cualquier tipo El servicio de Amazon ¿Qué beneficios Ofrece el API Gateway? Pues es un desarrollo De API Eficiente El monitoreo A través del CloudWatch Se hace De manera Relativamente sencilla Es decir Ustedes ya no hacen nada ¿No? Básicamente Lo den de alta Ya se conecta Con el CloudWatch Y tienen ustedes La monetización En tiempo real El rendimiento Es a cualquier escala O sea No importa Cuántos usuarios Se conecten Uno o diez millones Y va a funcionar Exactamente igual El ahorro de costos Es porque Ustedes no tienen Que aprovisionar De manera De antemano Los servicios ¿No? Eso se les va a cobrar Dependiendo De lo que ocupe Tienen control De seguridad flexible Se les puede ahí Poner al API Que van a recibir Un token O que van a recibir Algún tipo de autorización Para acceder al API Y les ofrece Todos los puntos de enlace A través de un API RESTful tradicional Lambda Por otra parte Es el servicio De Amazon Que les permite A ustedes Ejecutar código Sin aprovisionar Un servidor físico No importa Al final les voy a dejar Esto es una liga Donde pueden consultar La presentación Para que lo hagan En sus casas Tranquilos Paso a paso Y no hay ningún problema Les comentaba entonces Que Lambda Es el servicio En el cual Se puede ejecutar código Sin aprovisionar Servidores de antemano ¿No? Les permite subir Muchos lenguajes De programación Nosotros vamos A enfocarnos A Java ¿No? Como se hace con Java Pero Se puede subir Muchos lenguajes distintos Pues los beneficios Es que No tienen que Administrar servidores Una vez más ¿No? El escalado es continuo Es decir De manera automática Escala Es decir Si ustedes requieren Que su función Se ejecute Para 100 mil usuarios Lo va a hacer No tiene No tiene ningún Tipo de problema Para eso O claro Ustedes pueden poner Restricciones Con respecto al presupuesto ¿No? Porque Si no se les puede disparar Y se quedan En bancarrota Y Mediciones de tiempo Inferiores a un segundo Los cargos son por milisegundos El mínimo Son 100 milisegundos Entonces A partir de eso Se les va contando Cuanto tiempo tarda Su código Y es lo que se les coge ¿Para qué sirve? Bueno Pues sirve para muchas cosas Puede servir para Proceder archivos En el mismo real Para hacer Extensión De su función y carga Como backend Para aplicaciones móviles Para internet de las cosas Para aplicaciones web Bueno Eso ahora sí Que su imaginación Es el límite ¿No? Entonces vamos a ver Brevemente Un caso práctico Nada más Para que vean Un hola mundo En ese tipo de Infraestructura Es un proyecto Java tradicional No tiene que tener Nada Nada extra Es un proyecto Java normal Con maven Lo pueden hacer Mi ejemplo Es con maven Las dependencias Únicamente Se le agregan Dos dependencias Para poder ejecutar El código En lambda Es El javasdk Lambda Y el AWS Lambda Java Cod De ahí en fuera Es un proyecto Java Como cualquier otro La clase Ah bueno Aquí está La estructura De carpetas Es muy simple Nada más puse Yo una clase Que es Simple Es lambda Dentro del paquete Principal Y ya ¿No? Se dan cuenta No es cosa Del otro mundo En esa clase Nada más voy a tener Ahorita Un método Para Ustedes vean Cómo funciona esto Es un Handle request Y Necesitamos Importar Dos librerías De las dependencias Que se agregaron En este caso Lo único que vamos a hacer Es que vamos a recibir La entrada Es decir La petición Que se hace a través De una petición post Lo vamos a recibir En el método Y vamos a mostrarla Y además Vamos a regresarla También como Respuesta del post Vamos a regresar Esa misma petición Nada más para que vean Cómo se puede Procesar la información Es lo más simple Que se puede ¿No? O sea Más simple Que se puede Entramos a la consola De Amazon Cualquiera puede Crear su cuenta De Amazon Si tienen que dar Una tarjeta de crédito Pero Normalmente Tiene una capa Gratuita Muy amplia Para que ustedes Puedan jugar Con los recursos Para probar Cómo funcionan Los servicios Y así Así que les cobren Pero si tienen que Contar una tarjeta De crédito ¿No? Se van a Las funciones Lambda Y le dan ahí En crear una función Y van a decir Crear desde cero Porque les puede Dar un template Ya trae algunos templates Prediseñados Para que ustedes Vean cómo funciona El código En este caso Se le da Una Vamos a crear Una función Desde cero Se le da un nombre Se pone aquí Qué tipo de lenguaje Va a ocupar Puede ser Node Puede ser Go Puede ser Kotlin Creo Son un montón Aquí vamos a coger Java 8 Los roles De permisos Que tiene Amazon Es como que da Para otra plática Es un tema Muy amplio Básicamente aquí Pueden Seleccionar Uno de los Que ya Ya le da por default La consola O si no Pueden ustedes Crear uno aparte Básicamente Estos roles De permisos Son para saber A qué servicios Tiene acceso La función Los permisos De AWS Son muy finos Es decir Es a grano Muy fino Ustedes pueden Asignarle Permisos De lectura De escritura A cada uno De los diferentes Servicios de AWS Entonces en este caso Bueno pues ya el role Este que está aquí Ya tiene Los permisos Necesarios Para hacer lo que Tiene que hacer Esta función Que pues básicamente Nada más es Acceder al log Y Pues nada más Empaquetamos El código Con un MBN Clean Package Se hace el YAR Y entonces Lo subimos Se carga Se carga el YAR Que se creó Aquí le decimos Cuál va a ser El método Que va a manejar Esta función Pues ya Cuando andamos Ahí guardar Y para poder Probar la función Arriba les da El menú de arriba Les da la opción Para Configurar un evento De prueba Eso es para que No tengan que hacer Ustedes directamente La petición Por si no han creado Todavía su API Pueden probar Nada más La pura función Lambda En este caso Se le va a enviar Un JSON Con tres valores De prueba Nada más Se guarda Y se le puede enviar Este objeto De prueba A la función Una vez que se prueba La función Aquí les dice Si funcionó Si no funcionó Si se genera Alguna excepción Aquí les va a avisar Se va a decir Que hubo una excepción Se guarda El registro De la excepción En los logs De CloudWatch Y en el caso En este caso Que si funcionó Pues Aquí está El resultado Aquí dice Hola Y les manda Lo que habíamos impreso En el método Que es básicamente El objeto Que se recibió Así tal cual Se recibió Lo imprimimos Y además La respuesta De la petición Está aquí arriba Que es Hello from Lambda Y también Por los tres valores Tal cual se recibieron Entonces En este caso La función es muy simple Nada más recibe Un objeto JSON Y lo regresa Ahora Ya que tenemos La función Lambda Funcionando Tenemos que Exponerla A internet O sea Al mundo Para que se ocupe Para eso Vamos a usar El API Gateway Entonces le vamos a dar En crear un API Le decimos Que es un API de tipo REST Es una API nueva Le damos el nombre Del API Podemos dar Opcionalmente Una descripción Y el tipo De punto de enlace Ya que se cree El API Pues así está Ahorita no tiene Ningún método Hay que crear Un nuevo método Entonces creamos Un método Post Vamos a dar aquí Crear un método Escribimos Escribimos aquí Un post Le damos La palomita Configuramos El método Post Decimos que va a ser Una función Lambda La que voy a ejecutar Decimos donde está La región de la función Que acabamos de crear Le damos el nombre De la función Que creamos En el paso anterior Cuando creamos la función Dimos un nombre Le damos ese nombre aquí Guardamos Y entonces Ya tenemos Ahora sí El método Post Aquí lo que va a hacer Es que Este es nuestro Punto de enlace No tiene ningún Tipo de autorización Se puede configurar Una autorización Con token O con O algo O cualquier cosa En este caso No hay ninguna Una vez que recibe Una petición Se va a ejecutar La función Lambda Creamos nosotros Con Java Y pues va a regresar Una respuesta Al cliente Ya que tenemos Los métodos Configurados Podemos agregar Más O sea Yo no más Pues el post Pero se puede agregar El put El get Todo lo que se quiera Ya que tenemos Todos los métodos Si queremos Que nuestro API Responda Simplemente le damos En Implementar la API Le decimos Cuál es el nombre De la fase Una de las ventajas De API Cloud Coach Es que ustedes Pueden ir incrementando La versión De su API De manera transparente Para los clientes Por eso se manejan Las fases Justamente Y una vez que Implementamos El API Entonces ya nos entrega Ahora sí Este El endpoint Aquí está Ahora para probarlo Pues Se puede ocupar Postman Para hacer la petición Hacemos la misma petición Aquí le pueden poner Un JSON Cualquier JSON Lo único que va a hacer Es que va a regresar El mismo JSON Entonces ponemos El JSON Y ponemos El punto de acceso Que vamos a utilizar Con el método Post Lo enviamos Y entonces La ejecución Acá está abajo Hello from Nanda Y aquí está El JSON Que le enviamos Es decir Respondió correctamente Con el status 200 Todo está Efecto Y así de rápido Se creó una aplicación Serverless En los servicios De cloud De Amazon Con lenguaje Java Entonces Pues es una plática Muy pequeña Pero que podemos Contruir Que AWS Nos permite Crear Aplicaciones Serverless Con unos cuantos Clicks Básicamente ¿No? Con un proyecto Java muy simple No tienen que Aprovisionar Ningún tipo de Recurso De antemano No tienen que pagar Por adelantado Ningún tipo de Recurso No tienen que calcular Memoria Procesamiento No tienen que configurar Escalamiento Todo eso se hace De manera automática Se pueden Se pueden crear Aplicaciones Con Java Usando Bases de datos O Inteligencia artificial O con cualquier servicio Que ustedes requieran Del cloud De Amazon Son escalables Y tolerables A fallos Y se pueden crear APIs De tipo REST Sin necesidad De servidores físicos Aquí están las referencias Como les comentaba Aquí está En esta liga Está la presentación Por si alguien Quiere checarla Aquí está el ejemplo Este es mi Twitter Y Esas son unas Ligas de documentación Por quien quiera Revisar Este Este tipo de Tecnologías Sí Mira Yo no he trabajado Con Cervex 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 Pero Tengo una duda Díxito que se usaba La clase Simple Es muy blanda De las librerías Que Movinas En el fondo Sí Ahí tú Tienes el Hello Y regresas Un object Ese object Imagino Lo está serializando Para regresarlo A A Jason Este ¿Quién Lo está serializando Para convertirlo A Jason Pero lo está haciendo La librería De Amazon O imagina A lo que voy Es esto Yo tengo una aplicación Una de Spring Y otra Ya la empresa De Amazon Y con su Forma de Programar Y lo quiero Pasar allá A A A Yo lo Yo lo que viene Es que tu respuesta La daste En la clase De simple Lambda ¿No? Ajá Ahí está ¿No? Entonces Regreso a Soken Quiero pensar Que las librerías Van a serializar O deserializar El object Para regresarlo Como Jason Sí Una de las ventajas Entonces ¿Pero dónde entra El código Que yo ya había hecho Para nada más Meterlo Y hacerlo funcionar A ese mismo Bueno Una de las ventajas Que tiene Justamente El API Gateway Es que Transforma los datos A los datos Que requiera la aplicación En este caso Como es un Jason El objeto Se maneja Como si fuera un Jason Ajá Ahí lo convirtió A este Instagram Y lo regresó Aquí Ajá Ajá Que vamos a escuchar Pero mi duda es Yo ya tengo Mi código de rest Claro ¿Cómo lo incluyo Para no tener que Trabajar doble Nada más O sea Ahí reciben La petición Y eso es ahí mismo Pues No tienes que hacer Un cast De tu objeto Hacia tus bins De tu modelo de negocio Recibo un bin Recibo un bin Lo serializa Del json Lo pagas al bin Recibo el bin Exacto Pero eso Yo ya lo tenía En código Ya sea Spring O lo tengo Ya lo empresarial Funcionando Sí Bueno si tú tienes Por ejemplo Un código de Spring Lo que puedes hacer Es mapear Los métodos Que estarían mapeados Directamente A tus métodos Ya tengo los mapeados Ya lo tienes Los mapeados Entonces Los puedes Casi de manera Transparente Los puedes mapear Directamente Hacia funciones Lambda Pero si tienes Que hacer una función Lambda Por cada tipo De De petición Que te va a hacer El API Entonces Por el post Vas a crear una función Lambda Que va a manejar El post Y el get Y aquí Excusivamente Y pues básicamente Aquí Lo que te va a llegar El objeto Nada más Tienes que hacer Un cast Entonces te creas Yo quitar ya Mi código Que hice Donde yo ya recibía Para Reemplazarlo por esto Donde voy a recibir ¿Sí? Por ejemplo Ahí Digo Así lo trabajo Yo Ya lo traes allá Este Tengo El Donde recibes La petición De Jason Y de ahí Creo Bueno Lo mando a otra clase Que es la que maneja Las transacciones Distribuidas Y de ahí Todo lo demás El repositorio Ya Todo lo demás Todo eso Lo inyectarías ahí En ese método Digamos ahí Al momento de buscar Inicias la transacción Y de la transacción Pasas al servicio O sea Eso se escribiría Ahí en ese método Sí Mira O sea El código Es el O sea El ya O funciona igual O sea Digamos La aplicación Serverless No te quita Código No No es para reducir La cantidad de código La aplicación Es igual De grande Es el mismo tamaño Lo único que hace Es que les quita El El estar administrando Servidores Sí Estoy de acuerdo Esa es la Esa es la Esa es la ventaja Que en lugar De estar administrando Servidores Se dedican únicamente A codificar Pero No les va a reducir La cantidad de código Que se crea O sea Es el mismo Vamos a dar espacio Para otra pregunta A ver Por allá Alguien más Bueno Para hacer Esa parte De Preguntas Que se llama Procín Esa es la configura Dentro de tu Unión JSON También Mente otras Para que Por fin Desde el Unión Que se recuerda Otra pregunta Otra pregunta Por ejemplo Hay la parte De las nuevas Dependencias De Amazon Es una Interfaz funcional Y te deja Esta estructura Para que Tu cada vez Que quieras Hacer un servicio Solamente Puedas hacer Un método Digamos Que por cada Clase O como Esta la parte Del request Handler Ya te deja Esa estructura De Si Esa es la firma Tu la puedes Asociar A la función Que tu requieras Y O sea Aquí Nosotros No mapeamos Directamente A los métodos Como se hace Normalmente En los frameworks Porque quien Mapea Al método Pues es el API Gateway En el API Gateway Ustedes definen Que tipo de método Es el que va a recibir La petición Y en la función Lambda Nada más le decimos Cuál es el Cuál es el Método Por el cual va a entrar Al código Y ya Ya entrando al código Pues ya se maneja Como cualquier programa Java Se pueden mandar Llamar otras clases Otros objetos Es como Es un programa Llamado normal Normal Lo único que hace Ustedes es mapear Un método A una función Lambda Entonces Después Termina siendo Como una Interfaz Nacional Para que se A la función De Este Bueno A ver Para toda la parte De administración De errores Del lado De la plataforma De Amazon ¿Se puede incluir Algo como El Active Search Claro Claro Tú tienes Todos los servicios De Amazon Disponibles A través Del Lambda Todos Los que se Ocupan Entonces Ya digamos De manera automática En Lambda Ya tienen Todas las librerías Necesarias Para acceder A sus servicios Y como ustedes Autenticaron El usuario Por Cognito Ya también Tiene El usuario Permiso O no De ocupar Otros servicios De la nube De Amazon Le pediría A Israel Que se quede Más bien Después de la Siguiente Después de la Siguiente charla Para que Todos los que Siguen con dudas Y otros que Ya no les dio El tiempo de preguntar Se acerquen a él Y pues lo ataquen Con todas Las dudas Que tengan Entonces Pasamos ahorita En el Inter A anuncios parroquiales De hecho Él tiene uno Este Aquí está Aquí estamos